Serán nueve instituciones educativas las que participarán este año en la etapa de universidad estatal, que se desarrollará del 21 al 27 de febrero, evento que forma parte del proceso rumbo a la justa nacional que tendrá sede en Guadalajara del 19 al 4 de mayo. Los delegados deportivos que asistieron a la reunión fueron de la Universidad Anáhuac, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, la Universidad del Valle de México Campus Villarrica, Universidad Calmecac, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la Universidad de Jalapa, la Universidad del Golfo de México Campus Córdoba, el Instituto Tecnológico de Jalapa y la Universidad Veracruzana. En esta reunión se dieron a conocer los lineamientos que regirán los selectivos establecidos por el máximo organismo del deporte estudiantil a nivel educación superior. La próxima reunión se realizará el 4 de febrero, en donde los delegados deberán confirmar su participación en la Universidad Estatal, su lista de deportistas participantes, al igual que en la disciplina en las que competirán. Mientras que la revisión de documentos será del 15 al 19 de febrero. Reportado para Más Deportes, Israel Rivera Lara.